El miedo es un sentimiento irracional. ¿Y qué es lo que provoca el miedo? Nos paraliza, nos inmoviliza, neutraliza o esteriliza cualquier acción. La inseguridad, el miedo, por ahí se van complementando siempre y nos hacen, de verdad, quedarnos en la inacción, quedarnos sin movernos y no adelantarnos con la confianza en Dios para que entonces todas las cosas puedan suceder. Pero no tiene razón de ser. Al miedo lo tenemos que confrontar, le tenemos que quitar su máscara, tenemos que preguntarle cómo te llamas con nombre y apellido para saber de dónde surge este miedo. ¿Qué es lo que puede suceder? Porque a veces que simplemente nos dejamos llevar por ese sentimiento, como si fuera una nube negra que nos persigue, y entonces dejamos de actuar como Dios quiere que actuemos. Cuando le ponemos nombre y apellido, entonces podemos desvanecerle y decir, ¿por qué voy a temer? Quizá tú puedas darle algunas razones mientras me estás escuchando y puedas decir, no, Rebe, es que de verdad, ¿qué tal si yo hago aquello y entonces resulta algo fatídico? Bueno, so what. ¿Qué tal si entonces lo intento y me equivoco? So what. Quiere decir, ¿y qué? Aprendiste algo. Siempre se aprende. La experiencia te extrae tanto de lo bueno como de lo malo que vivimos. Pero ¿qué tal si entonces le doy esta confianza o esta nueva oportunidad a la persona y entonces no me responde como yo quisiera que me respondiera? ¿Y qué? Lo importante es que uno no deje de amar, que no dejemos de intentarlo. Y en alguna de esas ocasiones encontrarás a alguien que también está luchando por aprender a amar y que te podrá dar la respuesta que necesita tu corazón en ese momento.